Me espera un insomnio de la medida del... y un hosteso inútil de la largura del rato. ¿Conocen a Fernando Pesón? ¿Conocen? Fernando Pesón. ¿Conocen? No me tomen del brazo, no me gustan el que tomen. No me tomen del brazo, no me gustan el que tomen del brazo. Quiero estar solo. Ya dije que soy solo. No hay más metafísica en un mundo que comer chocolates. ¿Para qué es religión en todas? ¿Para qué la metafísica? ¿Para qué las enseñanzas? ¿Para qué? ¿Para qué es religión en todas? ¿Para qué es religión en todas? ¡Gracias! El próximo sábado, 28 de mayo, Fernando Pessoa estará en el Teatro Pablo Tomón a las 7 de la noche.